Música Hablemos un poco acerca de cuál considera usted que es el principal reto que tiene en este momento la ciudad por afrontar ese problema, digamos, que debemos prestar atención tanto a los ciudadanos como la nueva administración. Bueno, yo creo que no hay un problema, yo creo que hay como varios problemas que están conectados, pero indudablemente, miren, número uno, el tema de servicios públicos. Estamos hoy en razonamiento indefinido en las noches en gran parte de la ciudad y esto es algo que veníamos advirtiendo no desde hace un año, desde hace más de dos años y no se han tomado las medidas adecuadas, especialmente en las zonas de ladera donde más la gente está sufriendo. Si vives en la comuna 18 o arriba en polvorines y demás, fijo, está sin agua gran parte del día y en la parte baja pues también está sucediendo. Creo que ese es un tema urgente que demanda atención, tiene que ver con reforestar las cuencas, el río Cali está en su nivel más bajo histórico, el río Cauca lo mismo, cuando revisas el Valle del Lili, el Meléndez, el Pance, todos nuestros siete ríos están en situación crítica. Claro, es el fenómeno del niño, es el cambio climático, pero también son más de 20 años de desidia, de no querer trabajar las cuencas, de no proteger el medio ambiente, creo que ese tema es muy importante. Segundo, el tema del transporte. Mientras no solucionemos el problema del sistema de transporte masivo, esto va a ser desordenado. El problema es la semaforización electrónica que no la tenemos, los trancones en el sur, en el oriente, la gente que vive en Candelaria, pero trabaja en Cali, que todos los días se mueve, tiene que sufrir muchísimo por la falta del puente, que supone que ya el gobierno nacional dio el dinero, pero hace falta. Y creo que hay un tercer problema que está muy conectado, que tiene que ver con pobreza, pobreza, extrema desempleo, y ahí tenemos que hacer algo grande. Y Cali sigue siendo una de las principales ciudades de Colombia con mayor nivel de desempleo. Sin empleo la gente no tiene ingresos, sin ingresos la gente no puede ser feliz. Ahí creo que hay que hacer un trabajo muy grande para generar riqueza en Santiago de Cali. Cali sigue siendo una de las principales ciudades de Colombia. ¡Gracias!